Y así es el amor El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En su mirada y amor, en sus respuestas y para su dolor Un sueño frío Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decían ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio la llamaban ator Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Ella gritó, no señor, yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Música